¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones Raid de las pesadillas se lanza este viernes 10 de marzo a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México, ¿vale? Y tenemos recompensas exclusivas con Twitch Rivals, ahora pasamos a ello, también un tráiler que enseguida analizamos, no hay mucho que analizarlo, ¿vale? Pero enseguida pasamos a esto, de hecho es de lo más interesante, si os fijáis el símbolo este es súper parecido al casco de Nezarek y ya hay demasiadas pistas de que va a ser el jefe, ¿no? Como para ya centrarnos mucho en esto, pero sí parece ser otra referencia a Nezarek. Dicho eso, en este tráiler simplemente pasan por un montón de reacciones de otros jugadores en otro montón de incursiones. Yo salí en el tráiler de estos de Crypto de la Piedra Profunda, así que ahora os voy a dejar con él, como os digo, no vais a ver mucho nuevo, pero antes vamos a analizar lo que sí es nuevo, que es esto de aquí, la entrada, ¿vale? La vamos a ver en cámara lenta rápidamente. Como suponíamos, es en la pirámide a la que le disparó el viajero, ¿vale? Con el rayo de luz y como os digo, el rayo de luz no destruye, crea, ¿vale? Así que, pues eso, no es que se haya cargado la pirámide, es que ha creado algo dentro. Y dicho eso, hicimos un vídeo hablando sobre el lore, lo que podemos esperar. También las recompensas, literalmente vimos las recompensas que podemos esperar de esta incursión. Y se ve realmente increíble, ¿vale? Quería mostrar este plano aquí en cámara lenta para que le echéis un buen vistazo a la entrada, que se ve increíble. Y por cierto, esperamos que esta se empezara en Neomuna. De hecho, no sé si de hecho confirmaron que iba a empezar en Neomuna. El caso es que quizá empiece en Neomuna y ya veremos qué onda cuando lleguemos ahí. O quizás vamos directamente tal cual a la pirámide, que de hecho ahora lo veo más posible. No sé de dónde salió lo de Neomuna. Además de lo de la imagen final del vídeo, donde salían los seis guardianes en Neomuna. Ya veremos, pero se ve muy interesante. Al final también vemos este shot de la entrada también, una vez ya hemos entrado. Y por cierto, en la página web que os he enseñado antes, se confirmó que estas cosas blancas que veis por aquí son raíces. Quizás no sorprende, pero el resto son escamas. También las llaman escamas. Interesante. En fin, ahora sí voy a dejaros con el trailer y os comento otro par de cosas. ¡Gracias! ¡Dude, they just kill you so fast! ¡We have to shoot the cymbals at the same time! ¡Shoot it again! ¡Ay, Dios! ¡Not calling! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¡Es la bestia de los 1% de la repos! ¡Shoot the things! ¡Shoot the things! ¡Shoot the things! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es hora de hacer los 2% de la repos! ¡Sí, es lo que se puede! ¡Sí, es lo que se puede! Bundy nos ha confirmado que el máximo de poder durante la competición, que durará 48 horas, va a ser de 1.780, ¿vale? Así que más allá de eso no os va a servir el equipamiento, ¿vale? Pero estad preparados a 1.780 o más, ¿vale? Y también para el directo, haremos directo aquí en el canal, ¿vale? Así que no os lo perdáis, esta vez voy con una escuadra preparada. Es la primera vez que preparo una escuadra desde que empezó desde Destiny 1, creo. Destiny 2, la verdad, no hemos preparado ninguna seriamente, ¿sabes? Todas han sido preparadas en el último momento, así que esto va a estar interesante. Y, lógicamente, no os lo perdáis, estamos aquí dándole caña, no solo hasta terminar la red, sino más allá de eso. Incluso puede que las 48 horas. Dicho eso, además de esto, como os digo, tenemos recompensas exclusivas. Fijaos en este emblema que está realmente increíble, ¿vale? Y este otro que, la verdad, no está tan increíble, personalmente no me gusta tanto, pero este mola un huevo. Y estos solo se pueden obtener viendo el directo de la primera, o sea, la carrera de los primeros del mundo. Como veis, esto puede ser en cualquier directo de Twitch, ¿vale? Que tenga la característica de la extensión, o sea, la extensión de Destiny 2 activada, ¿vale? Y solamente tienes que ver dos horas del modo competición. Ya está, ya está, tal cual, ¿vale? Eso es vía Twitch Drops, como os digo, solamente tendréis que hacerlo viendo desde Twitch. Y también haré directo en Twitch, ¿vale? Haré directo en YouTube y en Twitch al mismo tiempo, así que si queréis hacerlo ahí, pues podréis hacerlo, ¿vale? Y este otro os pide ver el Twitch Rivals en particular, ¿vale? De la carrera de los primeros del mundo durante un par de horas. Este lo abrís en silencio, lo ponéis en otra ventana o minimizado por ahí, y mientras veis mi directo. Y dicho eso, ahí lo tenéis, ¿vale? Estad preparados en el otro vídeo que os subí hablando sobre la incursión, recompensas y demás. También os mencioné muchas formas de subir de nivel rápido, y os las voy a resumir ahora por si no lo sabéis. Haré mejores vídeos explicando cómo subir de nivel, más detallados, pero resumiendo, primero completa la campaña leyenda. Eso te da 1770, era si no me equivoco, poco menos, ¿vale? Y luego hasta 1780 puedes hacer el glitch del cofre de sobrecarga, que básicamente es farmearlo, cambiar de zona, volver a coger el cofre, cambiar de zona, volver a cambiar así todo el rato, farmear cofres. Y puedes llegar a 1780 fácil. Luego hacer los poderosos, ¿vale? No los hito, los poderosos, y luego los hito, y luego cambiar de personaje. Y así es muy fácil. Y por cierto, si guardas los engramas, ¿vale? Los de la vanguardia, crisol, armero y todo demás. Para abrir con los otros personajes, subirás súper rápido, de hecho, ¿vale? Es decir, vas subiendo, como te he dicho, con el personaje principal, los engramitas estos, los guardas, y te servirán para subir con los otros personajes rapidísimo, porque contarán con el nivel de las armas. Así que, ese es un resumen, como os digo, os daré más detalles sobre cómo subir y demás en adelante. Pero con eso, nos despedimos. Y por cierto, soy bastante más alto que esto. Ahora no sé, ¿sabes? Tampoco me voy a poner en el nivel máximo, pero sí. Bendiciones, buen día, mejor semana de dato, madre que la quieres, preparados para el directo este viernes. Suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, ir a verlo. Adiós. 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 Amén.